¿Qué tal maravillosa mañana de lunes 20 de junio de dos mil veintidós? Estas son las noticias. Supervisa gobernadora Lorena Cuellar inicio de trabajos de rehabilitación de la carretera Pisaco Muñoz de Domingo Arenas. Inauguran autoridades federales, estatales y municipales la temporada de luciérnagas veinte veintidós. Además, la bandera se cite a delegación que representará a Tlaxcala en el concurso nacional de creatividad e innovación tecnológica y en el jacatón CITES veinte veintidós. En los deportes, el yudo da la cuarta medalla de oro para Tlaxcala en Juegos Nacionales con ADE. En información nacional, refrende a presidente López Obrador, no ser partidario de reelección, entregará presidencia en dos mil veinticuatro. En la información internacional, Petro es elegido primer presidente de izquierda de Colombia. Mucho de la mañana con un minuto, gracias por acompañarnos. Esta es la primera emisión de Ahora Noticias y les saludo con todo gusto. Yo soy Erika Montiel y la invitación es para que se quede con nosotros. Acompáñenos, ya que durante estos minutos usted conocerá la información más relevante que se ha generado en estas últimas horas. Y sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio, ya que el pasado viernes la gobernadora Lorena Cuellar supervisó el inicio de los trabajos de rehabilitación de la carretera Pisaco Muñoz de Domingo Arenas, que beneficia a ciento treinta y ocho mil trescientos veintitrés personas. La gobernadora Lorena Cuellar supervisó el inicio de los trabajos de la rehabilitación de la carretera Pisaco Muñoz de Domingo Arenas, que beneficia a ciento treinta y ocho mil trescientos veintitrés personas de las localidades de Apisaco, Yaoquemecan, Xaltocan y Muñoz de Domingo Arenas. Esta obra es ejecutada con recursos provenientes del gobierno del estado, que ascienden a veintiún millones novecientos noventa y nueve mil cuatrocientos setenta y tres pesos. En su mensaje, la mandataria estatal destacó que este año se dará un impulso importante a la rehabilitación de nueve vías de comunicación en el estado y diversas acciones de obra pública, para las que se destinarán más de dos mil millones de pesos. Y nos da mucho gusto poder contribuir a los trabajos de rehabilitación y sobre todo también de construcción en el estado. Esta carretera que corre de Apisaco a Muñoz de Domingo Arenas va a ser rehabilitada en la construcción de guarniciones y banquetas en la zona urbana de Tetel, el bacheo profundo, el presado de carpeta asfáltica y carpeta asfáltica en caliente, a lo largo de ocho kilómetros de camino, que también va a beneficiar a otros municipios, beneficiando desde luego a cerca de ciento treinta y ocho mil trescientos veintitrés personas de Apisaco, de Yauquemecan, de Chaltocan y de Muñoz de Domingo Arenas. Es una inversión de cerca de veintiún millones de pesos. En su intervención, el presidente municipal de Muñoz de Domingo Arenas, Héctor Prisco Hernández, reconoció el aporte que realiza la gobernadora a través de estas acciones que permiten detonar el desarrollo económico de la región y agilizar los desplazamientos en la zona centro del estado. Sin duda alguna, hoy damos un banderazo en acciones que perdurarán en el tiempo, acciones que ayudarán en el buen desarrollo de nuestros municipios. Enhorabuena, gobernadora, está cumpliendo su palabra en ayuda en todo nuestro estado. No me cabe duda de que usted hará historia para nuestro municipio, para los municipios vecinos y para todo nuestro estado. Bienvenida y muchas gracias. En su intervención, el secretario de Infraestructura, Alfonso Sánchez García, destacó que estas acciones permiten prevenir daños en las unidades motoras y agilizar los desplazamientos con mayor seguridad por las diferentes carreteras del estado. Estamos aquí reunidos para dar el inicio a la rehabilitación de la carretera Pisaco Muñoz, que comunica a cuatro importantes municipios de nuestro estado. Tenemos como objetivo principal brindar a la ciudadanía trayectos seguros para todos. Siguiendo las indicaciones de nuestra gobernadora, ya que es una de sus principales preocupaciones y el mantenimiento de las, es el mantenimiento de las carreteras, atendemos a la brevedad las vías que presentan mayor desgaste en beneficio de los habitantes de Tlaxcala. Con una inversión de 21.9 millones de pesos, se beneficiará a más de 139 mil tlaxcaltecas. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias. Por otra parte, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros dio el banderazo de inicio de los trabajos de rehabilitación de la carretera Alzayanca-Santacruz- Positos, para la cual el gobierno del estado destina una inversión de 18 millones 288 mil 510 pesos. Ante integrantes del ayuntamiento y pobladores de la comunidad, la mandataria estatal afirmó que mantendrá acciones que se reflejen en el bienestar de la población. Hoy estamos muy contentos de estar aquí en Alzayanca, de que esta obra pues va a ser pues una obra que va a llevar en esta carretera la rehabilitación del presado de la carpeta asfáltica, el bacheo profundo, la carpeta asfáltica en caliente, la construcción de gaviones y señalización y los trabajos pues van a beneficiar desde desde luego a los habitantes de este municipio, con una inversión de 18 millones de pesos y va de Alzayanca a Santa Cruz-Positos. En su oportunidad, el secretario de infraestructura, Alfonso Sánchez García, detalló que los recursos invertidos provienen del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y se prevé que los trabajos concluyan en noviembre. Hoy damos inicio a la rehabilitación del tramo carretero Alzayanca-Santa Cruz-Positos. Nuestro objetivo primordial es brindar a la ciudadanía que transita por esta vía de comunicación la certeza de trayectos y traslados seguros para ustedes y sus familias. Como titular de la Secretaría de Infraestructura y siguiendo las indicaciones de la gobernadora del estado de Tlaxcala, es una de nuestras prioridades la rehabilitación de la red estatal de carreteras. Tenemos el compromiso de atender a la brevedad los tramos carreteros que presentan mayor desgaste. Con una inversión de 18.2 millones de pesos, más de 5 mil habitantes del municipio de Alzayanca serán beneficiados con los trabajos de pavimentación y bacheo, previniendo así daños a las unidades de transporte particular y público. La obra carretera beneficia a 5 mil 189 habitantes del municipio de Alzayanca y un número mayor de tlaxcaltecas, pues este tramo carretero conduce al municipio de Coapiastla, así como a la zona industrial automotriz de San José, Chiapas. Vamos a otras noticias, y es que autoridades federales, estatales y municipales cortaron el listón inaugural de la temporada de luciérnagas 2022. Vamos a conocer los detalles. Inició la temporada Tlaxcalabrilla Santuario de las Luciérnagas 2022. Este 17 de junio, la secretaria de turismo Josefina Rodríguez Zamora, en representación de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros y en compañía de autoridades federales, estatales y municipales, cortaron el listón inaugural de los avistamentos en la entidad. Tres, así damos inicio a este festival internacional de la luciérnaga. La titular de la sectura destacó la participación de 18 dependencias federales, estatales y municipales, para la atención de más de 100 mil visitantes en los 25 centros de avistamiento de Nacamilpa y Calpuralpan. Este año, trabajarán 25 centros de avistamientos, autorizados a su 100%. Esperamos la llegada de más de 108 mil visitantes, con una derrama económica aproximada de casi 50 millones de pesos, con un costo promedio por entrada de 300 pesos por persona. De la misma manera, quisiera compartirles que desde el inicio de los operativos se dio a conocer en redes oficiales el reglamento para la protección, así como en la página oficial lascalas.com.mx La funcionaria señaló que habrá seguridad las 24 horas del día, incluyendo vigilancia nocturna. Reconoció la labor de los centros de avistamiento que después de dos años de pandemia se encuentran recuperados. Deseo que estén al 100% de su capacidad y que después de dos años de pandemia nuestros bosques están recuperados, el año de sequía también y que hoy ya hay una, pues ya existe una buena temporada de lluvias y sobre todo que estamos listos para recibir a los turistas, así que pues Tlaxcala brilla a partir de hoy hasta el 14 de agosto, los esperamos a todos. En su mensaje, el secretario de cultura Antonio Martínez Velázquez reconoció a Ana Camilba como un centro cultural por la riqueza de sus vestigios arqueológicos y apunta a lo que se ofrecerán actividades artísticas y culturales para disfrute de los turistas. Hemos hecho el compromiso por instrucciones de la gobernadora de ofrecer una cartelera cultural durante todos estos meses, dos meses que dura la temporada, vamos a tener una caravana cultural en Tepuente la próxima semana y asimismo actividades durante toda esta temporada. Entonces, de tal manera que le podamos ofrecer al turista que no solamente conozca el extraordinario avistamiento de Lucérnagas, este santuario pues único en el país, sino que tenga la oportunidad de conocer toda la cultura de Ana Camilpa. Oswaldo Manel Romano Valdés, presidente municipal de Ana Camilpa, señaló que además de los avistamientos, la comunidad se encuentra lista para recibir a los visitantes y ofrecer toda la riqueza histórica, cultural y gastronómica con que cuentan. Sean todos bienvenidos a Ana Camilpa, que es reconocido a nivel nacional e internacional por el santuario de la Lucérnagas, que es Ana Camilpa, tierra de hongos y tierra de buen pulque. Pues que trabajemos de la mano, que trabajemos en coordinación y pues que Tlaxcala siga brillando para todas y para todos por igual. Las y los visitantes, además de los avistamientos, pueden disfrutar de actividades como senderismo, paseos en ciclismo, de los paisajes de la naturaleza, del Museo de las Lucérnagas, entre otros. Al evento asistieron funcionarios de Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno del Estado, autoridades federales, municipales, regidores, representantes de los centros de avistamiento y público en general. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Y si usted nunca ha visitado el Santuario de las Lucérnagas para conocer toda la magia que hay en el bosque, esta información le interesa. La noche empieza a caer. Los vehículos transitan por los senderos que conllevan a los bosques de Nanacamilpa. Es tiempo y los caminos se acortan. La esperanza de ver la magia de las luces que brotan de los arbustos de entre los árboles invade los sentidos. Los vehículos apagan las luces. Los guías esperan para conducir a cada grupo de personas entre los senderos. Las indicaciones se escuchan con atención. Las caminatas inician trastabillando, pisando ramas, hoyos, piedras, mientras la visión se acostumbra a la oscuridad. Las luces intermitentes se empiezan a notar. Las preguntas, comentarios y exclamaciones se escuchan entre los corrillos. Los pasos son más seguros, el andar más firme. La oscuridad de la noche acecha con mayor intensidad cada segundo para dar paso al brillo. Los pequeños puntos de luces intermitentes empiezan a invadir el bosque. Las voces y murmullos se apagan. Las luces brotan por todos lados, flotan, se acercan, se alejan, viajan entre los arbustos, vuelan al cielo, se pierden entre los árboles y el espectáculo. En creciendo a lo lejos, el aullido del lobo se suma al sonido del viento entre los árboles. No hay más que suspirar, guardar silencio, mirar. Admirar con todos los sentidos despiertos, atentos. Es la magia de los avistamientos en Anacamilpa. Los minutos se alargan un poco más y la naturaleza nos consiente, nos regala, nos comparte, magnánima, su grandeza. Noches de avistamiento que las y los visitantes pueden disfrutar hasta el 14 de agosto. Con información de Edith López, Ahora Noticias. Es momento de presentarle a usted las notas nacionales, pues refrenda a presidente López Obrador no ser partidario de la reelección y entregará presidencia en 2024. Este fin de semana, durante su gira por el Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó no ser partidario de la reelección y garantizó que a finales de septiembre del 2024, al concluir su mandato, entregará a la presidencia de México. Entre las causas, dijo, además de no estar a favor de la reelección, considera importante buscar que haya relevo generacional. Además, sentenció que al poder no hay que tenerle mucho apego. Así, López Obrador respondió a las voces de algunas personas que se pronunciaban por su reelección y aseveró que en lo que resta de su gobierno habrá más beneficios a la población. El titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco, destacó la recuperación que ha tenido el turismo mexicano con respecto a otros países, medido por el ingreso de divisas y las llegadas de turistas internacionales. Refirió que México muestra una destacada recuperación en el ingreso de divisas en el primer trimestre del 2022, pues está solo a 3.9 por ciento de lo que registró en el mismo periodo de 2019, solo abajo de Turquía. Según información de la Organización Mundial de Turismo correspondiente al periodo que va de enero a marzo, Torruco mencionó que el país también se ubica en la segunda posición en cuanto a recuperación de llegada de turistas internacionales, pues está solo a 22.6 por ciento de las llegadas del mismo periodo de 2019, solo después de Turquía. Y recuerde que el COVID-19 no se ha ido, por ello es de suma importancia seguir cuidándonos y mantener las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus, así que tomen las precauciones adecuadas e infórmese, infórmese bien para protegerse y cuidar de quienes le rodean. Aquí le tenemos unas recomendaciones como utilizar la mascarilla en público, específicamente en interiores o cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico. Recuerde también utilizar el cubrebocas en todo momento en el transporte público y priorizar los espacios abiertos y con buena ventilación en lugar de los espacios cerrados. Si estás en interiores, abrir una ventana. Lávate las manos con frecuencia, usa agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol. Vacúnate cuando sea tu turno, sigue las directrices sobre vacunación de las autoridades locales y cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo. Si no te encuentras bien, quédate en casa. Estas son las recomendaciones, amable auditorio, hay que seguir cuidándonos. De esta manera hacemos una breve pausa, regresamos con más noticias. Este lunes 20 de junio, el centro del país presenta cielo medio nublado con posibles lluvias. Para el estado de Tlaxcala se pronostica una temperatura máxima de 25 grados con cielo mayormente nublado. Tome sus precauciones al salir de casa. El día de ayer, familias celebraron a los papás en su día y bueno, pues el 90 más, del 90 por ciento de los elementos que integran la 23 zona militar en Tlaxcala son precisamente papás de familia. Ellos son hombres comunes con sueños y ambiciones como cualquier otro. La gran diferencia es la labor que desempeñan al interior del ejército mexicano, papel que han logrado cumplir con total cabalidad, compromiso y responsabilidad. Más del 90 por ciento de los elementos que integran la 23 zona militar en Tlaxcala son padres de familia, padres que deben ausentarse de sus hogares por varias horas, días e incluso meses con tal de servir con honor y respeto a su país. La gran mayoría de ellos no tendrán la oportunidad de disfrutar este próximo domingo 19 de junio, el Día del Padre. Para Jaime Barrera Garrido, teniente del arma blindada, el compaginar su rol de padre junto con 18 años de servicio al interior de las Fuerzas Armadas ha sido complicado, más no imposible. Uno como militar se va atrasando su rol, como les digo, nada es fácil, es difícil estar en el trabajo, el poco tiempo que tiene uno con la familia, pero uno profesionalmente debe de ir acomodando ese rol con respecto a su familia, o sea, no se debe de desentender tanto de su familia como de su trabajo. Carlos Alfredo Graciano Hernández, sargento primero de materiales de guerra, tiene la oportunidad de salir cada cinco días para disfrutar de la compañía de sus hijos de 12 y 3 años de edad. Sin embargo, no podrá disfrutar el Día del Padre con ellos, pues deberá cumplir con sus actividades. Desafortunadamente no voy a poder salir, estaré en mi trabajo, pero el día que salga, pues voy a estar con ellos. Algunos no podrán estar con sus hijos, con su familia, les deseo lo mejor donde quiera que estén y ya en su tiempo de regreso, pues que lo puedan disfrutar con ellos. A pesar de que para muchos de ellos representa un gran sacrificio el tener que estar lejos de sus familias, el formar parte del Ejército Mexicano los motiva a seguir adelante y no darse por vencidos. El Teniente de Fuerza Aérea Controlador de Vuelo, Luis Antonio Buendía Hernández, compartió que él debe despedirse de su esposa e hijas durante lapsos de hasta un mes. En mi caso es un mes sí y un mes no, entonces hay veces que cuando estoy en la casa apenas acoplándome a ellas, pues ya me voy otra vez y cuando regreso es una alegría muy grande. Aún así nunca pierdo el contacto con ellas, siempre trato de estar ya sea por videollamada en ocasiones o pues simplemente mensaje. Su esposa Wendy Cervantes y sus hijas María Fernanda y María José Buendía expresaron sentirse orgullosas de él y de la profesión que desempeña con orgullo desde hace 15 años. Muchas felicidades, la verdad es que nosotras tres estamos bien conscientes de su labor, estamos bien orgullosas de todo lo que hace. También para nosotros es un privilegio estar a su lado y apoyarlo en esta carrera. Estoy muy orgullosa de él y de todo lo que ha logrado y yo espero algún día ser lo que sea. Yo quiero ser piloto aviador y siento que él es un gran ejemplo para mí. Por su parte y ante la presencia de sus hijos, el rural de infantería Juan Pérez Hernández no perdió la oportunidad de expresarles un emotivo mensaje. Yo les puedo inducir que sigan mi camino, que sigan mi ejemplo más que nada y que ellos sean una mejor persona más adelante en el futuro. Su hijo Abimael Pérez no pudo contener el llanto al escuchar a su papá, a quien agradeció la gran ventaja de estar en casa. Y como dijo mi papá, que fue un mensaje que me llegó hasta el corazón. Me hace llorar porque a mí siempre me ha dicho eso, hasta mi hermano. A mí me hace feliz porque siempre está en la casa, nunca sale de vez en cuando. Pero yo lo quiero, lo quiero mucho. Y como papá, eres el mejor. A todos los miembros de la 23 Zona Militar, nuestro más profundo respeto y admiración, reconociendo siempre la gran labor que desempeñan en honor a México. En este Día del Padre, les deseamos muchas felicidades. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Pues nuestra felicitación para todos los papás de la 23 Zona Militar y por supuesto para todos los papás de Tlaxcala. Les enviamos una felicitación y bueno, pues vamos a continuar con más noticias. Vamos a otros temas. El CECITE abanderó a la delegación que representará a la entidad en el concurso nacional de creatividad e innovación tecnológica, así como en el jacatón de los CECITES 2022. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala abanderó a la delegación que representará a la entidad en el concurso nacional de creatividad e innovación tecnológica, así como en el jacatón de los CECITES 2022, que se celebrarán en el Estado de Chihuahua a lo largo de la semana. Al interior del plantel 08 de Apetetitlán, el director del CECITE EMSAT, José Luis Flores Aguilar, reconoció el valor y su esfuerzo de la comitiva, integrada por 11 alumnos de cuatro planteles, así como de cinco docentes. Que ustedes son propiamente la esencia de quienes todos estamos en esta institución. Sin ustedes no habría razón de ser. Ustedes son quienes realmente nos comprometen a dar nuestro mejor esfuerzo en la tarea que realizamos. Cada una y cada uno de quienes estamos en esta institución de CECITE EMSAT. Por ello yo quiero que les demos un aplauso a estas señoritas, a estos jóvenes, que pues muy seguro nos habrán de representar muy dignamente. Flores Aguilar mencionó que en 2021 la dirección general del CECITE en Tlaxcala logró participar en este concurso de manera virtual, obteniendo el primer lugar nacional en prototipos de investigación con el proyecto GALAP, modelo para el fácil aprendizaje y práctica de la venopunción. En su oportunidad, Abel Benítez Figueroa, coordinador del Centro de Tecnologías Creativas Gracia Quintanilla de la Secretaría de Cultura del Estado, externó que las y los jóvenes estudiantes ya son unos triunfadores por el hecho de representar al Estado a nivel nacional. Quiero felicitarlos por este esfuerzo, quiero felicitar también a sus padres porque ellos los han estado apoyando, han estado poniendo ahí su corazón y pues van en representación de sus comunidades, de Tlaxcala y pues bueno, pues mucho éxito, les deseo lo mejor a nombre de La Colmena. Ustedes son unos ganadores, son unos campeones y así véanse siempre. Felicidades. Posterior a la entrega de la bandera de Tlaxcala a las y los alumnos, Grecia Michelle Vázquez Noya, alumna del plantel 07 de San Andrés Aguahuastepec, compartió su sentir antes de partir hacia el Estado de Chihuahua. Muy emocionada, estoy queriendo ganar el primer lugar junto con mis compañeros. Es la primera vez que salgo fuera de mi propio Estado y es grande la emoción, la verdad. En tanto, Diego Fernando Vázquez Pérez, estudiante del plantel CECITE número 10 de Yauquemecan, aseguró que se esforzarán por traer un primer lugar a su Estado. Bastante emocionado, es la primera vez que participo en un concurso nacional y pues esperamos ganar con todo mi equipo. Estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para traer la mejor posición para Tlaxcala. ¡A la voz! ¡A la fin bomba! ¡CECITE Tlaxcala! ¡Ra, ra, ra! ¡Uh! Con información de Marian Gómez, Ahora Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hablemos de deporte y de lo que tiene que ver con lo que está sucediendo en Juegos Nacionales con ADE porque Bárbara Natalia Padilla Lugerio logró meter el dorado en esta actividad ya que ganó la final de la división de más de 70 kilogramos a su rival de Baja California, Isis Benítez, dentro de lo que es el judo y de esta forma Tlaxcala ya suma 15 medallas. Va 4 de oro, va 5 de plata y 6 de bronce. Y hablemos de actividades atléticas porque dentro del aniversario número 50 del Club de Istenco se va a celebrar medio maratón el próximo 29 de este mes y con esto las actividades dentro de esta están corriendo y sobre todo se espera que dentro de las categorías como acá, que son la libre, así como femenil y varonil, pues se tenga importante presencia dentro de este evento. Más tarde le estaremos hablando qué sucedió en la edición número 20 del Maratón y más que nada del Rally Tlaxcala donde se corrió por municipios de la entidad. Con esta información culminamos este bloque. Excelente inicio de semana. Regreso contigo, Erika. Así es, Giovanni Valdés. Muchas gracias por la información deportiva y también de igual manera excelente inicio de semana para ti. Y para usted, por supuesto, que nos acompaño durante estos minutos. Muy buenos días. ¡Gracias!